El pasado domingo 9 de agosto, la pista Las Mesitas de San Pablo Etla vibró con la octava fecha del Campeonato de Ciclismo de Montaña, donde más de 100 competidores se dieron cita en las distintas categorías para cubrir la ruta pactada en cada una de ellas, en un recorrido de 5500 metros llenos de subidas, bajadas y planos para todos los ciclistas de montaña por vuelta. La categoría Elite tuvo que dar 5 vueltas a la pista Las Mesitas, mientras que los competidores de las divisiones Avanzados y Master 30, solo 4. El resto de los grupos intermedios, Master 40, Master 50, Femenil y Aficionados cubrieron 3 vueltas a la pista. Después de horas de competencia, comenzaron a llegar los primeros lugares, en lo que para muchos es una prueba realmente exhaustiva. Al finalizar la competencia, se premiaron a los primeros 3 puestos de cada una de las categorías, en donde el rey de la montaña fue Luis Felipe Mesinas, quien conquistó la primera posición en la división Elite. Ulises López y Alejandro Gómez se adjudicaron el segundo y tercer puesto. En la categoría Avanzados, Salvador Hernández se llevó los honores, mientras que José Figueroa y Omar Reyes se quedaron con la segunda y tercera posición respectivamente. Los primeros 3 lugares en la categoría Intermedios fueron para Fernando Pérez, Rolando Pérez y Alan Torres. Además de las 8 categorías, también hubo competencias infantiles. La premiación fue en efectivo para los primeros lugares, así como en especie para los niños que compitieron. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.